Gracias, no hombre, al contrario, a ustedes y a ustedes, público, por dejarnos detrás de sus hogares. Seguimos con la temporada de Géminis. Hay muchos planetas en elemento aire, así que ahorita está soplando, impulsando nuestras velas. Así que es momento de agarrar esa energía para que la energía no nos agarre a nosotros. Ándele, muy bien. Vamos a empezarle con... ¡Aries, mi signo! ¡Aries, el siete de espadas! ¡Aries, no pierdas de vista tus posesiones materiales! La oportunidad, haz al ladrón, avisado estás. Ten cuidado con tus cosas, Aries. O sea, cierre bien todo. Exacto, y no las pierda de vista. Eso, vamos con... ¡Tauro! Para Tauro, el rey de espadas. Tauro, tu ingenio y liderazgo son tus mejores aliados. Sé más duro, pero no rígido. Ahora vamos con... ¡Géminis! Para Géminis, el nueve de copas. Géminis, hay mucha plenitud y conquista este fin de semana para ti. Decreta, porque puedes hacer tus deseos realidad. Viene ahora... ¡Cáncer! Para Cáncer, el rey de copas. Te encuentras en dominio total de tus emociones, así que nada podrá sacarte de tu centro. Muy bien, Cáncer. Y vienen los reyes del Zodíaco. ¡Leo! Y para los Leo, la carta del dos de espadas. Leo, has postergado una decisión y, aunque todas las opciones son buenas, debes elegirte por una ahora mismo. No pospongas. Vámonos con... ¡Virgo! Y para Virgo, la sota de copas. Virgo, recibe noticias que alegran tu corazón. Este es un mensajero del amor. Tu comunicación está en su mejor momento. Seguimos con... ¡Libra! Para Libra, qué bonita carta, Libra. El sol significa que todo va a estar muy bien este fin de semana. Hay felicidad y dicha alumbrando tus días. Disfruta de un merecido descanso este fin. Y vámonos con... ¡Escorpio! Para los alacrares del Zodíaco, el cinco de copas. Escorpión, no te lamentes repetidamente por lo perdido. Ya suéltalo. Aprecia la abundancia que sigue en tu vida. Y siguen los arqueros. ¡Sagitario! Para Sagitario, el siete de copas. Las opciones se abren ante ti, pero no te quedes nada más viendo. No dejes que se queden en promesas. Actúa y cúmplelas. Viene ahora... ¡Capricornio! Y para Capricornio, el nueve de bastos. Capricornio, honra tus experiencias pasadas. Toda herida sanada es aprendizaje para ti. Y siguen los guapos. ¡El guapo, Mariano! ¡Acuario! Para Acuario, el ocho de bastos. La energía está en un rápido movimiento. Acuario, es hora de acelerar tu ritmo y aprovecharla o te quedas atrás. Y cerramos con las bonitas. ¡Pisis! Para Pisis, la reina de copas. Una gran bondad te va a inundar este fin de semana. Y vas a tener los sentimientos a flor de piel. Permítete sentir, Fisis. Yo soy bien bondadosa. Oiga, si quiero consultarlo, si quiero el Body Miss, por favor, ¿dónde te encuentro? Claro que sí. Mira, en todas las redes puedes encontrar como arroba pregúntale a Mariano.